Hola, bienvenido, yo soy Maridy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a hacer decoupage con piel de cebolla, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Como te decía en la intro, hoy vamos a hacer un trabajo reciclando piel de cebolla y vamos a hacer decoupage con ella. Sí, has entendido bien, piel de cebolla. Vamos a coger la piel de cebolla y con ella vamos a hacer decoupage. La vamos a cortar en trocitos y la vamos a adaptar al trabajo. En este caso vamos a reciclar una lata. Con una pequeña tijera voy a cortarla y voy a hacer los trocitos, les voy a pegar unos pequeños cortes en las esquinas para que la forma circular de estos trozos de piel de cebolla se puedan aplanar. Podemos hacerlo en trozos pequeñitos, en trozos grandes, simplemente darle unos cortecitos en el borde para aplanarlos y quitarles la forma circular. En este trabajo vamos a reciclar una lata. Lo primero que voy a hacer es pintarla con gesso blanco de American Deco Art porque quiero quitarle todas las letras y todos los colores que tiene y dejarla completamente blanca. Aparte que el gesso es una imprimación y me va a preparar la superficie para poder pegar la piel de cebolla sobre la lata. Si es necesario, aplicaremos un par de capas de gesso para que no se transparenten las letras ni los dibujitos que tiene la lata. La tapa la voy a pintar también con el gesso. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Ponemos el pegamento sobre la lata y vamos a ir pegando los trocitos que ya habíamos preparado que están abiertos con los cortecitos hechos en los laterales los vamos a ir poniendo sobre la lata. Y con el mismo pegamento los vamos a ir acoplando. Tened en cuenta que hay algunos trocitos de piel que están más duros y os van a costar un poquito más trabajo pegarlos pero se pegan perfectamente. De esta manera vamos a cubrir toda la lata con la piel de cebolla. La verdad es que esta técnica es súper bonita te queda como si fuera cuero un resultado espectacular. Y sí que me he dado cuenta que las primeras capas de piel son más difíciles de poner la piel que está más dura pero las capas interiores que son más blanditas son súper fáciles de poner así que si te cuesta más trabajo ponerla la de capa dura esa la puedes tirar y te quedas con las capas más blanditas. Una vez tengamos toda la lata cubierta con la piel de cebolla vamos a aplicar una capa de pegamento por encima. De todos modos he de deciros que el pegamento para decoupage este que yo estoy utilizando que es el pegamento mate es más espeso que otros pegamentos así que si vas a utilizar algún pegamento para decoupage procura que sea alguno bastante denso los líquidos no van a quedar muy bien. Una vez hayamos pintado toda la lata con el pegamento vamos a dejarla secar. Ahora voy a pintar la tapa con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color rústico esta es pintura a la tiza pero como lo hemos aplicado gesso también puedes utilizar pintura acrílica ya ha secado el pegamento para decoupage fijaros que bonito ha quedado la piel de cebolla parece como cuero y ahora vamos a decorar sobre la cebolla vamos a decorar con este papel soft o papel japonés para hacer decoupage lo voy a cortar como se cortan las servilletas humedeciendo el papel con un poquito de agua y cortándolo como siempre ya sabéis que os dejo el enlace a todos los materiales que utilizo en la cajita de información del vídeo pongo el papel soft para ver cómo queda sí, va a quedar muy chulo ahora voy a aplicar el pegamento sobre la capa de piel de cebolla para que el papel soft se quede bien sujeto fijaros lo que os digo muchas veces que se puede colocar y mover y no se rompe ahora aplico pegamento por encima para que se termine de pegar una vez hecho el decoupage vamos a dejarlo secar con la pintura acrílica de American Deco Art en color manteca claro vamos a decorar la tapa para pintar las hojitas voy a utilizar un pincel redondo algo así como este con este pincel es muy fácil pintar las hojitas simplemente tenéis que apoyar y apretar y voy uniendo las hojitas con un pequeño tallo ya se ha secado el decoupage y la pintura y ahora vamos a utilizar el barniz Dura Clear satinado de American Deco Art y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado como siempre espero que te haya gustado esta inspiración que me dio el otro día pelando cebollas de utilizar la piel para bueno para reciclar una lata espero que te haya gustado el resultado y si es así déjame un comentario y dime que te parece dale a like y comparte el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo y ya me despido un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos